Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio Juan Domingo Perón. El Racing Club de Avellaneda frente a estudiantes, pincha marcha segundo con 27 unidades, pocas chances de clasificarse para la final. Quedan 9 puntos en juego y la nula lleva 7, tiene que sacarlo 9, prácticamente no tiene chance, pero sí de quedarse para jugar la Copa Libertadores. Que la va a pelear evidentemente con Atlético Tucumán y el equipo de Racing Club está quinto con 20 unidades, también tendría posibilidades matemáticas de llegar a clasificarse a la Copa Libertadores, pero muy difícil. Racing viene de perder 2-1 contra el Mineiro, allá de Visite quedaba fuera de la Copa Libertadores, le ganaba Huracán 1-0, empataba a 0 con Racing, con Mineiro, acá. Empataba a 0 con el Rojo y empataba a 1 con Bolívar, allá en Bolivia. El equipo estudiantil viene de empatar 0-0 con Newells, 0-0 con el Lobo en el Clásico. 2-0 le ganaba a San Martín de San Juan, 3-2 le ganaba a Atlético Tucumán y 3-1 le ganaba a Temperley. Últimos partidos, el último lo ganó el Racing Club en su cancha 2-1, empataban a 1 en cancha Pincha, 4-0 le ganaba a Racing de Visita, 3-3 empataban en cancha de Racing abril de 2014, 1-0 ganaba al Pincha Rata en su cancha el 13 de octubre de 2013. El equipo Racingista va a ir con Nelson Ibáñez, Iván Pichu, Sergio Víctor, Nicolás Sánchez, Leonardo Grimi, Marcos Acuña, Ezequiel Videla, Luciano Web, Oscar Romero, Lisandro López y Diego Milito. Los de Saba. El equipo Pincha va a ir con Andújar, Sánchez, Junque y Dite Sábato, Diarte, Damonte, Azca, Sibar, Solari, Fernández, Zuki y Lucas Viatri, los de Vivas. Con respecto a los pronósticos y predicciones, triunfo de equipo local de Racing Club con goles, acá sí que va a haber goles. Entre 2-1 a 3-2 puede ser 4-2. Entre 2-1 y 4-2 va a ser el triunfo de Racing Club. Lisandro López, el que más posibilidades tiene de marcar, va a haber goles en este partido. Racing ataca mucho y se descuede atrás. Va a querer ganarlo el partido porque tiene chances todavía de clasificar la Copa Libertadores y la va a pelear. Así que ganando los tres partidos y uno de los cuales lo tiene que ganar el estudiante. El estudiante tiene que jugar con Boca, así que todavía tiene posibilidades. Así que creemos eso. En cuanto a porcentajes, 55% para el triunfo de Racing Club, 25% para el empate y 20% para el equipo Pincha Rata. Comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación, grupo de Facebook para el Parley y las combinadas del día sábado y domingo. Y abajo también está el Facebook personal para otro tipo de consultas. Enormes gracias por estar ahí. Un gran abrazo de gol para todos.